¡Hola tropas! Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a estar reaccionando al capítulo 11 de Yakuza 1 Nerva en su segunda temporada y bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar acá, creo que es el último capítulo, entonces bueno, sin más, vamos a comenzar Bueno, la verdad, yo no sé con quién va a salir de este capítulo, pero... o sea, es como estábamos diciendo que esto lo ha pasado, todo está como muy fácil pero... y está todo el tema de Sonju también, que nos lo plantearon como un villano ahí que quería comer niños Y ahora quedó como en el aire ese tema Ajá, y ahora colaborando y no creo que él se quiera ir con... o sea, dejar que todos los humanos se vayan por el portal y... no sé pues, son muy importantes O sea, ahora quiero saber más de este personaje, pero... Sí No sé... Ah, miren Mmm... no veo la emisión, pero que no me conozco Sí Mmm... 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 El hermano... Erma... Se parece un poquito a... Me tocó una pelea bastante fuerte... Ay, me sigo... Mmm... 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 Yo digo que todo esto puede llegar a tener sentido si no existiera la sangre maldita, pues... Sí... Como que igual hay maneras de... que no coman ni mal... Se llama Sina de Minerva... Mmm... Mmm... El hermano Sina de Minerva... Mmm... El hermano Sina de Minerva... Mmm... Mmm... ¿O lo mataron? ¿O lo mataron? ¿O lo mataron? ¡Wow! Pero sí... No sé... Es como complicado lo que estaba ahí... Sí... Más que era algo... Se convenció de que era noble, pues... Sí... De que estaba muy... Con lo del hermano también, pues... Mmm... Mmm... Lo fuerte es que si no aceptó al hermano... O sea... O lo que tiene hermano... No sé si va a aceptar el de ella, pues... Sí, exacto... No sé... Mmm... Bueno, eres tú sola... No puedes hacer mucho... Mmm... Demasiada tarde... Se le mató, falta riso Se le quiso pero fuerte y no quedo con sangre Ahora, el impacto de eso, el maverlo, presenciarlo, sí que es fuerte Ay Dios ¿Y para qué se suicida? Ay no Que bueno hermano, creo que con tu presión lo logré Que bueno, mira el sangre Fuerza y fuerte Y todos los niños viendo eso, que es fuerte Decidió irse de esa manera Bueno ya era tanto el peso que tenía dentro, bueno lo mismo el hermano también Este, guau Y esto es con las revoluciones Ah mira Este son, este son Pero es que este personaje es el que a mi me da como que mal espíritu Háblenme más de esto, porque no creo que él se deshaga de su... A mi me gusta, utilizando todo esto, en pro a sus... a su... a lo que él quiera, pues sí, puede ser Exacto, puede ser Una cuestióncita de gran agencia, que hay un despelote Cierto, porque esto es como las granas, como tal, pero me da que el reino como tal... No, por qué no lo... La cara de niña, atrás con una sonrisa Mmm... Supíralo Wow Porque esa es buena cosa que dice el reino Todos ellos van a... a ir a estar huérfanos en un punto humano... Si, exacto Claro Mmm... Ay... Ay... Si, o sea, porque imagínate, ellos ya en el mundo humano, como tú dices Si Ay, qué fuerte Tuvo más peso las cosas buenas Es que están de una manera u otra víctimas de... de la sociedad que en ese momento es el sistema, no sé Pero igual no se justifica todo Si, claro Qué lindos los niños con una sonrisa de... Si... Es decir, está al lado Ehm... Envóquenme a Phil, yo quiero ver a Phil No, pero muévalo No, pero muévalo Si, pues... Que vamos a moverlo Adiós No ¿Será que sí? ¿Será que no? Yo Creo que no ¿Estás sospechoso? No lo sé No lo sé No lo sé Si me cuentan la verdad los humanos tipo Nooo, ¿por qué le hiciste? Sigan sacrificándose por nosotros y todo Sí Porque es un pacto que al final tiene Entonces no sé si esto va a descartar otra guerra más O como va a ser aquí Exacto Mira, hay una... una puerta Sí Porque aunque... Aunque sepamos que no necesitan humanos Para vivir Hay unos, como Sonyu Que quieren conmigo Que quieren, exacto ¿Qué me hubiese sido a la vida de ellos sin el bendito lapas? Bueno Yo botando bolidas cada cinco segundos Sí Ay, Dios Chan, chan, chan Ay, Dios mío ¿Con qué se van a encontrar? No, no lo piensen tanto, Camille Sí No sé, no esperen que se haga Pasen Qué nervios Chan, chan, chan Sí Y entonces Ay, Dios mío Esto aparece No sé Eh... Todo está numerado Epa, y los bebés Porque van bebés también, ¿no? Sí Ay, bebé ¿Dónde están los bebés? ¿Qué pasó? En la sala queda ¿Qué pasó aquí? Mmm... Cuídense, muchachos Cuídense, servicios Sí Ay, Dios Claro Claro Tienen que... Mmm... Tienen que salvar también a los otros Sí Pero es algo que ya ellos habían hablado entre ellos Sí Sí Miren... Ah, mira No solo el hecho de que ellos no comen humanos, sino de mejorar su calidad de vida como sociedad, ¿no? Sí, o sea, ellos se van, si se fueran todos, todos se igualen y van de los demonios, eso Sí Pero la promesa de prensa es que nada más entre ellos van tus extremidades ¿Por qué? Sí No sé cuál... No sé cuál... A ver, está el resto de las brancas Mmm... Me deciden o no Ustedes verán Imagina que va a ser como una guerra entre... Se va a fraccionar el mundo de los demonios, pues Sí No, yo estoy tratando de conquistar partes Tú también Tienes un punto Mmm... Sí La reina y los nobles Mmm... Ok Claro, al final no solamente Peter, Beatriz Es una... Un grupo Mmm... 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 Bárbara Digo, ¿no les queda mucho tiempo herida? Sí Ay, también No Los grandes Los grandes, pues sí Ah... Es que sí, porque si le decían antes Los niños no iban a querer Sí Isabel debe estar como que... Ajá No me quieren dejar quedar, pero ustedes sí sí Ustedes sí se quedan Sí Claro, tienen que quedar a las niñas También Como que hacer un refugio afuera para los niños de... Sí Y que bueno, ya crucé la puerta Y en qué coño Que ya nos vamos Sí Mmm... Mmm... A ver... Ok... Se van a cargar los tratamientos Ay, no... Otra vez otra separación No, vale... No, vale... No, vale... No, vale... Sí... Ay, no... Vale... Ay, sí... No... Yo te adopto Sí... No importa Ay... Qué fuerte para los niños sí, vale Así que... Tres horitas después El mismo día Una hora después El reencuentro y el chao Sí... 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 Niños van a ser muy fuertes cuando creen Sí... Y se ve que muchos son Y son súper inteligentes Sí... Y son súper inteligentes Sí... Ay... No basta, Dios mío Pero... Es que estás... No mueren un poquito así Es parte de Sondra Que me pone nerviosa Ay, no... Se quedó... Ah, ok... Yo pensé que se quedó por así Se va a arrancar la puerta Por ahí Sí... Ay... Ay... El reencuentro No está nuestro reencuentro Claro... No está nuestro reencuentro Sí... Ok, no se termina La puerta Espero por eso Sí... Afuera Sí... Tienes todo lo que está bien en esta vida Ay... Dios mío Qué bello y esa incertidumbre de despidiendo sin saber si todo va a salir de lado y lado, porque los humanos no son fáciles pero es que llegan de una a Nueva York, nadie sospecha ese montón y esta musiquita, bueno, no sé si, debe ser que es Japón pero casi con las manos abiertas por fin conoce ropa, digamos y claro, están viendo un mundo nuevo, aviones, música nueva si ah, será que ya los están adoptando? si, si que fuerte si, vale o sea, esto es demasiado hermoso porque recuerdo la primera temporada, pues, literal ay, era con... ay, que color, por Dios Dios, la primera temporada era literalmente... esto no se veía, pues no y esta... será... no sé es como uno de los más pequeños, supongo debe ser wow empieza la aventura ahora con Emma y ellos me encanta el sombra es hermoso está muy lindo ah, mira, están con los otros en los del refugio ah, ok de Norm claro, mira, ahora están sufriendo ahí, pobrecita sí 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 ay, Dios mío y un aquí quemón, báyanse todo jajaja ay, qué bello Dios mío Dios mío claro, ahora es que pueden descubrir también muchas cosas, muchos misterios exacto Dios entre demonios también pueden haber razas ese lo vi muy diferente, no sé o no, no sé depende de lo que coman, probablemente se va a ver diferente, ¿no? algo así es lo que he entendido pero no sé si exacto, pueden haber diferentes razas no sé mmm, míralo ay, qué esmero wow se quieren mucho sí si mira, que cielo ay, qué silencio ay ay, Dios mío este es ay, estoy preparada para este pero mira las visitas, pues mira, sí bueno, si tiene ay, qué lindo ay, no no siendo grande igual eres poochino, no se puede no 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 y mira Emma también ay, será Pero ya, ya, sí, ajá, entonces, porque se ponemos fin ahí, fin, ay, qué fuerte, o sea, qué éxito, estuvo, me gustó el final, o sea, estuvo bastante emotivo, y bueno, más ahorita Fin reencontrándose otra vez con él, pero hay que ver qué pasó ahí, o sea, me imagino que fueron poco a poco, o sea, convenciendo a otros pueblos, es que todo, yo creo que en todas partes existe demasiada desigualdad, pues, y están con el mismo tema de la comida, de la degeneración, o sea, me imagino que el trabajo probablemente de ir convenciendo a ciertas personas, y haciendo una revolución, no fue tan complicada, claro, obviamente está el poder de los reyes, no sé si ya se concluyó todo aquí, o sea, me imagino que hay más regreso por eso, o no sé, porque yo quería ver la aventura de ellos, o no sé, si este ya es el final definitivo, como que bueno, muchachos, ya todo se resolvió, no sé, aunque no sé, porque yo, este, yo he visto imágenes de las portadas del manga de Yakusoko, en Marrey, y no me acuerdo si Norma, con armas, o sea, casi que ploplo, entonces no sé, si, bueno, ustedes nos lo van a decir, si esto es el fin, o qué, si faltó más, si, claro, con el precedente de que esto probablemente se haya desligado un poco de lo que es el manga, no sabemos si, quizás esto es un final alternativo, pues, exacto, o, este, claro, o sea, o resumieron todo lo que es la aventura de Emma, y los demás, con el final, bueno, y más con todo, la polémica de lo que fue este, esta temporada, no creo que le quisieran meter otra temporada más por todo lo mal que se habló de ella, pues, Sí, 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 me imagino que, o sea, no sé, o sea, tengo entendido que el manga también, incluso, es corto, pues, o sea, no sé, realmente si esto termina así o no, sería bueno, este, también, que, así como nos mostraron a todos los demás niños, en pequeñas imágenes cómo fue su crecimiento y más o menos qué era lo que estaban haciendo, también con el tema de Emma, de Ray y Norman, también, cómo iban a quedar en ese aspecto, sí, creo que, sí, faltó eso, yo creo que, lo que a mí, no, o sea, no voy a decir que no me terminó de enganchar, porque la verdad es que el anime me entretuvo, no me pareció malo, esta segunda temporada, pues, pero la primera, tenía un toque de terror, no sé, psicológico, y suspenso, que le daba algo demasiado especial al anime, que era como que, wow, o sea, no he visto algo así, en muchos, o sea, no es normal ver algo así, tan bien creado, y en esta segunda temporada hubo casi que cero de eso, Sí, incluso, bueno, los primeros dos, tres capítulos, creo que sí trataron un poco de mantener eso, me acuerdo cuando se consiguieron la cabina telefónica, con los primeros capítulos, sí, pero fueron nada más los primeros dos, tres capítulos, al parecer de la primera temporada, como tú dices, que en todos los capítulos era un aura, así, todo tipo, suspenso, dark y todo eso, este, que quedaba muy bien, pues, y más que con el tema de que son niños, entonces. Los acontecimientos cambiaron, obviamente, ya no es lo mismo, no se trata de lo mismo, este arco al primero, y es increíblemente que no haya, como que, ese misterio, ese suspenso, pero, o sea, sí, no sé, yo me esperaba decir, o sea, es tipo, primera temporada, pero la verdad es que me gustó, o sea, quitándolo, que obviamente siento que fue apresurado todo en los dos últimos capítulos, fue como que todo, ya, o sea, mira, lo logramos, todo, la redención con Isabella, o sea, fue como que todo muy bonito, muy happy, claro, Rattri, 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 Rattri se suicidó, pues, y eso es lo chismo, pero igual era como que, lo entiendo, porque viste a alguien que estaba como que muy arraigado a tus pensamientos, y ya no se criticaste demasiado, es más, creo que, creo que, o sea, por eso era que en el capítulo anterior yo había dicho, como que te pena lo que pase con este personaje, porque hubiese sido, como, no sé, a lo mejor no me hubiese gustado tanto, sí, se hubiese arrepentido, sí, y también, exacto, o sea, tipo, bueno, sí, dale, vamos a cambiar lo mejor, es que estoy en contra de eso, pero ya por lo menos con lo que nos mostraron acá del pasado de él, o sea, tenía como un poquito más de coherencia, obviamente es súper triste y duele, obviamente, es todo el pasado que tuvo tanto el hermano como él, y que estaban como esclavizados a todo eso, y todo el tema de los ideales que ellos tenían, y lo del plan, y todo eso, pero lamentablemente fue así. Porque todas han sido víctimas de todo el pacto que se hizo hace muchísimo tiempo, entonces es como que, está bien, por ejemplo, la humanidad, ciertas personas de la humanidad hicieron ese pacto para preservar la paz, pero cuando pasan las generaciones y generaciones, es como que tienes que cargar un peso de algo que, o sea, no es justo, ¿sabes?, que tú tienes que cargar con ese peso, y ellos, y por lo menos en tu familia, bueno, aparte de lo que es un poco de las traiciones y todo lo que pasó, tuvieron que cargar, por lo menos la generación de Ratri, con todo ese peso, y atenderse a eso porque vimos lo que le pasó al hermano, a, bueno, Minerva, con su pseudónimo, pues, o sea, vimos que terminó mal, porque es muy difícil ir solo en contra de todos. Claro, Emma y el resto, capaz, tenían como que, bueno, no sé, tuvieron la suerte de que se consiguieron a música. Ajá, exacto, también. Eso ayudó, eso ayudó a todo eso, pues. Sí, exacto, pero bueno, este, denme en los comentarios igual qué les pareció esta temporada, queremos agradecerles a todos los que estuvieron ahí con nosotros viendo este anime, y bueno, ya los esperamos en los comentarios, recuerden de todas maneras darle like y suscribirse si les gustó el video, que eso nos ayudaría muchísimo, por acá vamos a estar apareciendo nuestras redes sociales para que nos sigan por allí, y bueno, pues esta ha sido toda la reacción, por ver si les quiere mucho, chao, ya nada. ¡Gracias!